En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. La hipotensión ortostática es un tipo de presión arterial que se presenta cuando uno se pone de pie desde la posición sintada o acostada. Al ponerse de pie, la sangre tiende a acumularse en las piernas y el abdomen, pero el cuerpo lo compensa aumentando la frecuencia cardíaca y constriñendo los vasos sanguíneos para que la sangre regrese al corazón y luego vaya al cerebro. ¿Cómo saber si tienes hipotensión ortostática? A continuación conversamos con el Dr. Orville Martínez, médico generalista. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí con el Dr. Orville Martínez, médico generalista. Vamos a hablar de un tema que se conoce, no sé si usted sabe. Hipotensión ortostática. Y le pregunto, doctor, ¿qué es? Mira, la hipotensión ortostática es bien común en la población. No me digas. Y mayormente en la población mayores de 65 años. Pero la hipotensión se define como estos cambios de presiones de cuando tú estás acostado o cuando tú estás sentado y tú te levantas y te paras. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Se define como este cambio de presión en la sistólica como un negativo 20 o en la diastólica un negativo 10. Así que básicamente el paciente está teniendo una hipotensión ortostática, pero tiene que presentar los síntomas. ¿Y cuáles serían esos síntomas? O sea, quiere decir que cuando yo me levanto es por el movimiento. Esto no tiene que ver con desbalance ni nada. No, va a provocar el síntoma del desbalance, que a veces es confundido con el desbalance o el vértigo y esa hipotensión ortostática. Los síntomas más comunes son mareo, ese cansancio de momento, el paciente se puede desmayar, el paciente tiene síntomas de taquicardia, el paciente se siente mal haberse parado. Pero básicamente es multifactorial y hay un montón de razones de por qué se ocasiona la depresión. O sea, que las causas son múltiples. Oh, sí. Entre las más comunes, ¿cuáles serían? Pues mira, las más comunes pueden ser los medicamentos que el paciente está ingiriendo. Medicamentos que se utilizan para controlar las presiones, como un side effect, desafortunadamente, pues va a ocasionarle que pudiéramos tener, ¿verdad?, una vasodilatación y que básicamente el cuerpo le tome tiempo compensar para subir la presión, ¿verdad?, y regularla. Medicamentos que se utilizan en los pacientes de Parkinson. El Parkinson como tal también puede causar hipotensión. La más común también en pacientes saludables es deshidratación, básicamente inactividad o que pasó mucho tiempo acostado en la cama, ¿verdad? Y los receptores están desregulados, pero ya en los pacientes mayores de edad, a los 65 años, podemos ver que el envejecimiento ocasiona que como se mueren muchas células y muchas células van pasando durante el tiempo, pues los receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para básicamente hacer sentir y responder ante una hipotensión, pues no trabajan de la manera correcta en su tiempo. Le pregunto, doctor, porque yo pienso que a veces también es que uno sonó el despertador o uno abrió los ojos y se levanta como muy abruptamente. Yo pienso que si nosotros tomamos quizás unos segundos o un minutito en abrir esos ojos, estirarnos, luego sentarnos tranquilamente y poco a poco poner esos pies, ¿verdad?, en el piso y entonces levantarnos, yo creo que a lo mejor estas cosas no pasarían o por lo menos serían menos los síntomas. Mira, ese tema, esa situación que tú acabas de escribir es la causa número uno de que pacientes puedan caerse, fracturarse la cadera y hasta presentar un CBA, un derrame cerebral o un infarto en el corazón. Así que eso hace una propensidad a que el paciente tenga una mortalidad después de levantarse subidamente de la cama en cualquier horario, porque puede pasar a medianoche cuando te levantaste de la cama, a medianoche cuando fuiste al baño a orinar o cuando te levantaste. Así que lo recomendable es que despertarte, te tomes tu tiempo, te sientes y vayas levantándote poco a poco. Si ya es un paciente que recurrentemente tiene estos síntomas, pues entonces mira, el cuidador, ayudar a levantar al paciente, el elevar la cabeza, la almohada, por lo menos más de 10 centímetros, ayuda a que el paciente pueda responder mejor a una hipotensión ortostática, que el paciente no se bañe con agua caliente, ¿verdad? Porque eso ocasiona vasodilatación. En la mañana cuando se va a levantar, cuando se siente, tomarse un vaso de agua fría, porque eso va a promover a que no haya vasodilatación, sino totalmente lo contrario. Y que durante el día el paciente no ingiera altos alimentos ricos en carbohidratos. Eso es de las recomendaciones generales que podemos hacer. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que podamos tener esta hipotensión? Es que los factores de riesgo son multifactoriales. Son pacientes que, por ejemplo, el factor de riesgo de la edad, el factor de riesgo de problemas cardíacos, la hipertensión con medicamentos, enfermedades neurológicas, ¿verdad? Parkinson, esclerosis múltiple, previos infartos, previos stroke o derrames cerebrales. Pero también estamos en la población que es saludable. Básicamente puede ser heat stroke, donde el paciente hace mucho calor. Básicamente hipoglicemia también puede ocasionarlo. Y deshidratación, que el paciente no se hidrató correctamente. Y en los pacientes que ingieren alcohol, el alcohol es una de las causas más comunes en la población saludable. Y la gente piensa que ingiriendo alcohol se están hidratando y están haciendo todo lo contrario. Se están deshidratando. O sea, ese es el primer problema. Uno va a la playa, o sea, María, rica, frita, vestida de novia, ¿no? Vestida de novia debe ser el agua. El alcohol es un diurético por naturaleza. Nuestros riñones producen una hormona que se llama la hormona antidiurética. El alcohol inhibe esa hormona. Así que básicamente al inhibirla, nosotros básicamente estamos orinando. Por eso es el dicho de que me tomé una y oriné cuatro. Esa es así. Y a veces la gente no sabe, porque yo he visto personas que sí, como muchas botellones de agua de aquí y de allá. Es importante, basado en mi peso, en mi edad, conocer cuántos vasos debo yo ingerir de agua. Oh, sí, claro que sí. Y yo creo que esa medida casi nadie la sabe. Y lo podemos evaluar de una manera. Ahora, la deshidratación es dañina, pero la sobrehidratación también es dañina. En nuestra vida nosotros tenemos que tener un balance. Tenemos que saber dónde es el punto medio. La manera que nosotros podemos saber qué tanta agua estamos ingiriendo correctamente es en el color de nuestra orina. Si nuestra orina está amarilla oscura, sabemos que estamos deshidratados. Siempre y cuando no hayan habido colorantes o medicamentos que lo hayan provocado. Y si nuestra orina está agua clara, sabemos que estamos sobrehidratados. Lo cual no nos hace ningún favor. Al contrario, nos puede dañar a nivel celular. O sea, que tenemos entonces que siempre, yo creo que como algo que debemos hacer cuando tenemos nuestro médico primario es preguntarle cuántos vasos. Porque la gente dice, no, que si son ocho vasos de tantas onzas al día. Pero es que esa medida no puede ser igual para todo el mundo. Esa medida no es un estándar a la población completa. Tenemos que saber identificar que los niños y los adultos mayores y los adultos promedio no pueden ser medidos con la misma métrica. Los niños no necesitan tanta agua como lo necesita un adulto mayor. No es lo mismo una persona que está activa a una persona que está sedentaria. Hay que ver qué alimentos está ingiriendo. Todo eso influye, pero el mejor marcador es saber el color de nuestra orina. Y de esa manera sabemos cuántos vasos de agua tenemos que ingirir. El estándar es ocho. Regresando a la hipotensión ortoestática, ¿hay algún tipo de complicaciones y tratamientos? Sí. Los tratamientos, antes de entrar a los tratamientos médicos, que es básicamente un puño de medicamentos que nosotros podemos utilizar con los pacientes, tenemos que evaluar cuál es la razón como tal que el paciente está desarrollando hipotensión. Si sabemos que es un medicamento que le estamos dando al paciente, pues mira, podemos reemplazar un medicamento si es que tiene un reemplazo. Si vemos que el paciente es por deshidratación, pues básicamente trabajarlo. Si son condiciones cardíacas que el paciente le provoca, pues básicamente habría que ver hasta qué medida podemos llegar. O si la condición es neurológica, sabemos que es unas condiciones crónicas. Pero podemos evitar de manera simple, yo siempre recomiendo que el paciente siempre esté hidratado y que utilice medias de compresión si es que los episodios de hipotensión ortoestática son crónicos. Y viendo que los riesgos son mayores. O sea, y si hay mucha frecuencia en ese tipo de hipotensión, que es algo que casi le da todos los días, pues esas cosas muchas veces es importante. Entonces esas medias de compresión son buenas. Son buenísimas, son buenísimas. Y también es que tanta sal nosotros estamos ingiriendo en nuestro diario. Esas son cosas que también tenemos que aprender a controlar. Y por eso a veces es importante. A veces la gente dice, no que si el nutricionista, mire, el médico es su cuidador principal. Pero usted tiene unos elementos que debe aprender a utilizar. Yo creo que según uno pasa, cierta edad es importante. Esa orientación con el nutricionista. Él va a evaluar nuestras condiciones, qué cosas, o sea, padecemos, qué medicamentos nos mandó el médico. Cómo entonces podemos jugar con los alimentos. Y cómo podemos crear platos y hacer combinaciones para no cansarnos. Pero todas dentro de un marco que sea nutritivo y saludable y manteniendo un peso. Porque nos tenemos que educar. Y cuando nos educamos, tenemos que desaprender lo aprendido en muchas de las ocasiones. Así que tenemos que reaprender que básicamente hay cosas en nuestra cultura o folclor que también pudieran hacernos daño. Y que esas cosas las podemos modificar. Así que, pero la evaluación nutricional, por ejemplo, en mi práctica es un must. Tiene que haber, hay que educar al paciente cómo comer, cantidades, porciones y por horas. Y miren, y la gente dice, ah, pero es que después no puedo salir. Usted puede salir a comer. Doctor, yo lo hago, o sea, yo a veces, yo miro un menú. Si yo quiero un salmón, yo miro el menú. Puede haber arroz mamposteado, arroz blanco, habichuelas, tostones, que ya, pues yo lo pido con vegetales hervidos, si hay la opción. O con una rica ensalada. Las opciones están. A lo mejor puedo pedir un arrocito mamposteado, pero sírmeme poco. O sea, y ya tengo mi carbohidrato. Exacto. Con el restante, una proteína y los vegetales. Ahí está la importancia del... Yo estoy pagando. Yo puedo, yo puedo escoger. Y la gente a veces se cierra tanto. Y él, y el nutricionista lo va a ayudar a eso. A usted poder crear hasta platos. Exacto. Y que cuando salga a comer, usted mismo busque las opciones. Ahora hay muchos sitios donde dan opciones. Que antes, pues, no era tan fácil. Es correcto. Y no es que no me coma una alcapurria de mil en cien cada dos o tres meses. Exacto, no está mal. Este, todos los días es un problema, básicamente. Es lo que hablo del balance. Tenemos que siempre buscar ese punto medio donde estamos bien. Y también educarnos a cómo leer los valores nutricionales de las comidas. ¿Qué comidas tienen más valor nutricional? Comidas, ¿verdad? Lo que son las comidas orgánicas. Lo que son, cuáles son los ricos que pudieran llevar las comidas ultraprocesadas. O sea, tenemos que tomar siempre eso y educarnos nosotros mismos. Y no solo eso, a veces, y hay que mirar de dónde viene eso orgánico. Qué cosas dice la etiqueta, mirar todo. O sea, porque a veces puedes ir orgánico y no necesariamente ser totalmente orgánico. O sea, son cosas que hay que entender. Con esto de la hipotensión ortostática, ¿hay algún tratamiento a seguir? Este, tratamiento médico, sí. Básicamente, siempre el paciente se va a hacer evaluado por el especialista neurólogo. El paciente, ¿verdad? Se recomienda, si se opina que es una condición cardíaca, que se evalúe por el cardiólogo, como seguimiento. El utilizar los medicamentos y titrar los medicamentos que se vayan a utilizar. Pero básicamente, siempre identificando cuál es la razón como tal. Y si esa razón que lo pudo provocar lo podemos eliminar y el paciente se siente bien, es entrar en la parte de los medicamentos como una alternativa. Exacto. Y entonces, buscar de esa manera, ¿verdad? O sea, ¿cuán importante muchas veces estas cosas las podemos prevenir, doctor Martínez, con buena actividad física, actividad física eficiente desde temprano? O sea, no debemos esperar a tener quizás los 80 años para comenzar a caminar. Es correcto. Y ese punto se me quedaba porque ese es uno de los más importantes. Una de las terapias para que el paciente tenga menos episodios de hipotensión ortoestática es poner al paciente a hacer ejercicio moderado. Porque no podemos esperar a que nos llegue a que estemos a los 50 años, tengamos estos síntomas o con todas las condiciones para empezar a hacerlo. Yo creo que esto se hace desde que tú estás, si queremos evitar los problemas a largo plazo, se hace desde que tú eres un niño pediátrico. Usted tiene 7, 8 años. El ejercicio es algo que se tiene que llevar a cabo toda tu vida. Se tiene que implementar de la misma manera que nosotros ingerimos comida. De la misma manera nosotros hacemos nuestras necesidades. De la misma manera tenemos la necesidad de dormir. El ejercicio es parte de nosotros y tenemos que hacerlo. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde básicamente trabajamos sentados. No somos la mayoría de los que trabajamos no en el field de la agricultura o en la construcción. Pero la mayoría de nosotros trabajamos muy cómodos. Así que eso es detrimente para nuestra salud. O sea que por eso hay que buscar esos ratitos por lo menos y hacer la costumbre del mismo horario en el día para poder ir. Y cosas simples. O sea, podemos caminar. Yo digo, la gente que vive en sitios de urbanizaciones cerradas que muchas veces tienen un área de un parque, vaya a ser parque. Exacto. Dele varias vueltas. Pero trate de hacerlo siempre más o menos a la misma hora. Exacto. Prate de no buscar horarios que sean 10, 11, 12 del mediodía, 1, 2 de la tarde, el sol está muy fuerte. Busque este tempranito de la mañana. Y metas reales. Exacto. Y metas reales. Sí, vamos poco a poco. No podemos pretender cambiar en cuestión de nada. Y vamos a ir viendo, viendo los cambios y cómo nos vamos a sentir y dormir hasta mejor. Y a la hora de levantarnos, pues vamos a tener... Sí, y cómo el sueño mejora con el ejercicio. Lo más importante es que la manera de hacer ejercicio, ¿verdad? Es de manera moderada y que nos beneficie a nuestro sistema cardiovascular y nuestro cerebro. Son 120 minutos de ejercicio moderado. Si nosotros queremos hacer ejercicio intenso, pues básicamente son 75 minutos a la semana. O sea, que los puedes distribuir 15 minutos un día, 30 minutos otro. Pero tiene que estar, ¿verdad? Esos son los números que han demostrado estudios, ¿verdad? Donde podemos evitar enfermedades de nuestro corazón y el Alzheimer. Y todas estas cosas como la hipotensión, o sea, estos desbalances, los vértigos. O sea, una serie de cosas. Si comenzamos temprano y no esperamos a tener esas condiciones, nosotros vamos a tener una salud plena. Y aunque quizás nos dé a la larga, porque la vejez así lo trae alguna condición, pues vamos a estar en mejor forma para que el médico nos ayude. Exactamente. Totalmente correcto. Así que mire, ahí lo tiene. Recuerde que puede llamar a la oficina del doctor Orville Martínez al 787-998-3212. 998-3212. Y gracias, qué rico fue verte de nuevo. Gracias igualmente. Gracias por la invitación siempre. Tú sabes, tú eres de la casa. Así que siempre a la orden. Con esto me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.